Desde el imponente desfile militar del 20 de julio, les damos la bienvenida al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se reunió con el general Nivaldo Luis Rosato, comandante de la Fuerza Aérea de Brasil, con quien reafirmó el compromiso de cooperación entre Colombia y Brasil. También encabezó una reunión en la que lo acompañaron los ministros del Interior, Agricultura, Vivienda y Educación para resolver una a una las distintas inquietudes de autoridades y líderes de Mocoa luego de la emergencia que afectó a esa población. En una ceremonia en honor a las víctimas que tuvieron las fuerzas militares durante el conflicto armado, el ministro de Defensa y la cúpula militar y de policía ofrecieron una ofrenda floral en honor a los héroes caídos. El viceministro Aníbal Fernández de Soto acompañó a Howard Buffett a la vereda San Miguel, en Planadas, Tolima, para conocer el proceso desminado en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos, junto al ministro de Defensa, presenciaron este 20 de julio el desfile de independencia que contó con una muestra de más de 10.500 soldados y policías. Estuvo presente en una rueda de prensa junto a los ministros de Agricultura y Salud para responder preguntas sobre el ganado infectado de fiebre actosa y las medidas que tomará el gobierno frente a esta calamidad. No se pierda esta semana un especial sobre desminado mecánico en los Montes de María. Recuerde que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales.